Un trágico incidente ha ocurrido en las cercanías de la labor en la carretera a San Pedro Ayampuc. Una mujer resultó herida después de un percance con su motocicleta aproximadamente a las 13 horas de hoy domingo 5 de febrero. Hasta el momento, los bomberos aún no han llegado al lugar para evaluar la condición de la joven. Gracias por ver el video.